Vamos con este tema de Franco Simone que se llama Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y luego comprendo Que te necesito Procuro Olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro Olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro alcanzarme Llegar a la noche Apenas sin vida Que al ver nuestra casa Tan sola y cachada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro Olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Que al ver nuestra casa Tan sola y cachada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perido Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte Traducido por Marie Arias